Amigos, muy buenos días, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurelena Sada y como siempre es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Demos inicio a la imagen que nos envía Satélite. En esta ocasión, el frente frío número 3 ya de la temporada continúa extendiéndose en el noroeste mexicano, ubicado al norte de Chihuahua. Este sistema está interactuando con un canal de baja presión, el cual persiste desplazándose en el interior del país, lo cual estará generando lluvias dispersas o lluvias ligeras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, una zona de inestabilidad con potencial para desarrollo ciclónico permanece en el Istmo de Tehuantepec, lo cual estará reforzando las lluvias al sur y sureste del territorio nacional. Esta mañana, Guadalajara-Jalisco registra 15 grados, Durango 14, Chihuahua 16 grados centígrados. El termómetro para Monterrey-Nuevo León es de 23 grados y registra una condición de cielo totalmente nublada. El termómetro para Acapulco-Guerrero es de 26 grados centígrados, con una condición de cielo parcialmente despejada. Misma condición de cielo sobre Oaxaca, que registra 16 grados centígrados. Y la Ciudad de México, esta mañana, registra tan solo 15 grados centígrados. Sobre Sinaloa, los valores de temperatura están variando desde los 20 en el sector de Guasave hasta los 25 grados centígrados en los Mochis y Mazatlán. La Perla del Pacífico, el día de mañana, registra una condición de cielo totalmente nublada. Para jueves y viernes, condición de cielo parcialmente despejada. Y el día sábado, una condición de cielo mayormente soleada. En nuestra capital se registran 24 grados centígrados en estos momentos. El día de mañana, amanecemos con una mínima de 23 y en el transcurso de la tarde, llegaremos a los 34 grados a la sombra, la sensación térmica. Los próximos cinco días, continuará superando los 40 grados centígrados. Y para el fin de semana, el día domingo, se esperan precipitaciones. Así que organice muy bien sus actividades. En Guamuchil, 21 grados centígrados esta mañana. Los próximos días, los valores de temperatura estarán variando desde los 21 hasta los 39 grados centígrados. En Guasave, 20 grados centígrados en estos momentos. El día de mañana, una mínima de 21 y una máxima de 36, acompañado de una condición de cielo también totalmente cerrada. En el sector de los Mochis, en estos momentos, es una condición de cielo nublada. El día de mañana continúa la misma condición de cielo y los valores de temperatura van a descender a los 22 grados las máximas, llegarán a los 38 grados a la sombra y la sensación térmica alcanzará los 42 grados centígrados. La fase lunar continúa como cuarto creciente, salida de la luna 2140, puesta de la luna 10 con 2 minutos, salida del sol 658 y la puesta del sol a las 19 con 5 minutos. Esto fue todo por mi parte, que tenga un excelente día.